1, 2, 1, 2, 3, 4 Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, me tuviera el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol, el yoga es large, la camisa es mole Como la dieta que está por ti, me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo, de ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo y veo el closet, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me subalé Me vuelve loco desde el carro, hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar, hacerlo después de fumar, no tengo nada que buscar Es que me gusta todo de ti ¿Qué me llega? ¡Pofita! ¡Pofita!